Buenas tardes con todos y bienvenidos a nuestra participación el día de hoy. Continuando con CREATEC UCIL, ciclo de webinars que desde la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular, coordinamos para docentes universitarios, les damos la bienvenida a nuestro webinar de hoy, viernes 19 de junio por la tarde. Nuestros ponentes invitados son, el magíster Kenneth Delgado Barrera, él es magíster de la Universidad San Ignacio de Loyola en Ciencias Empresariales, experto en agilidad, él es Scrum Master Certificado y especialista en modelos de agilidad en escala. Y nuestro segundo invitado de hoy es Omar Aion Rivera, especialista, administrador de la Universidad de Lima, especializado en marketing, con experiencia en agilidad, innovación y marketing en los rubros de seguros, medios de comunicación y entretenimiento. Hoy nos van a acompañar con la ponencia Metodologías Ágiles en la Educación. Como bien saben, las metodologías ágiles en la educación se centran en el aprender a aprender y perciben un aprendizaje experiencial. Sobre esto nos van a dar mayor detalle hoy Kenneth y Omar. Antes de darle su tiempo, comento para todos los participantes que nos pueden hacer llegar sus consultas, comentarios o preguntas para los conferencistas a través del chat del Zoom. Nosotros en los últimos minutos vamos a hacerles llegar las preguntas para que ellos puedan tener la participación. Bienvenidos Omar, bienvenido Kenneth. Entonces el tiempo es de ustedes. Muchas gracias Patricia por la presentación. Voy a compartirles. Un momento. Llegan a ver mi pantalla todos. Imagino que sí. Nada, vamos a manejar la agenda actualmente. Vamos a ver primero el contexto sobre la educación que se maneja actualmente y el modelo tradicional. Y también vamos a ver el marco de educación ágil que nosotros estamos proponiendo bajo seis principios. No sé si llegan a ver la imagen, la diferencia en la educación de hace 100 años y la educación de hoy día. Aparte de que una imagen está en blanco y negro y la otra está a color, vemos que las diferencias son abismales o no. No, no hay diferencias. El modelo educativo masivo que conocemos hoy día es demasiado taylorista. Es un modelo jerárquico donde el docente, que es equivalente al gerente prácticamente, planea científicamente qué hacer de acuerdo a un sílabus. Da las instrucciones detalladas, supervisa y fiscaliza a los estudiantes para que ellos ejecuten las instrucciones de la manera más eficiente posible. Ese es el modelo taylorista que se está manejando actualmente. De todas maneras, la educación está evolucionando, sí. Pero actualmente el modelo está que prima en este modelo tradicional, donde el profesor dicta la clase, da el material, da las pautas de cómo avanzar y terminar el curso. Entonces, los alumnos o estudiantes son los que ejecutan esto de aquí. Entonces, tengo unas preguntas, ¿no? ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda el talento? ¿Dónde quedan las ideas? Están quedando de lado, ¿cierto? Entonces, este modelo educativo, estandarizando, busca una estandarización y búsqueda de la eficiencia. Más que pensar en los alumnos y prevalecer la persona, buscan la estandarización de un proceso. Pero nosotros deberíamos enfocarnos más en la persona, ya que estamos viendo que es la misma clase, es el mismo examen y es el mismo cronograma o sílabo para todos. No hay una diferencia. Si yo quiero potenciar a un alumno que tiene experiencia o que tiene más talento en cierto ramo, no lo voy a poder potenciar tan bien, porque estoy dando una clase plana, digamos, para todos, ¿no? Una clase por igual. Entonces, vamos a ver más adelante cómo podemos potenciar y evolucionar esta educación mediante la agilidad. Bueno, primero que nada, buenas tardes con todos. Gracias, Patricia, por la presentación. Kenneth, por el contexto. Y entrando al contenido del webinar, nosotros hemos armado seis principios de los que les hemos denominado Educación Ágil 1.0. Estos principios se soportan en diversos tipos de marcos y metodologías ágiles o herramientas que se usan dentro de ellas para así innovar en la forma en la que impartimos clases y cómo logramos que los alumnos sean dueños de su propio aprendizaje, pasando nosotros a tener más un rol de facilitadores o mentores dentro de este maravilloso proceso. Entonces, para explicar el primer principio, nuestro primer principio es brindar contexto por encima del control. El docente debe enfocarse en qué se debe aprender y por qué. Y el estudiante definirá cómo logrará estos objetivos de aprendizaje. Entonces, la primera metodología asociada a este principio se llama SCRAM. Este marco se usa en ámbitos empresariales para gestionar proyectos en entornos de incertidumbre mediante equipos multidisciplinarios y autoorganizados, trabajando en periodos cortos de tiempo. Pero esta metodología también se puede adaptar y amoldar para la educación y para el diseño de la estructura de clases. ¿Cómo funcionaría en este caso? El profesor brindaría a los estudiantes los temas que se deben aprender en orden de prioridad y cuál es su importancia en el mundo real, su beneficio cuando salgan a buscar un trabajo o algún otro. Los estudiantes se agruparán en equipos lo más heterogéneos posibles con diferentes habilidades, formas de pensar, maneras de resolver un problema o cómo abordan un proyecto. Y trabajarán en periodos cortos de aprendizaje de como recomendación de no más de dos semanas en el cual deberán definir cuántos de estos temas que ha brindado el profesor podrán aprender, cuántos de ellos van a abarcar y cómo lograrán este objetivo de aprendizaje. Por supuesto, el objetivo en general es que todo el equipo y la clase en sí aprenda. Ya hay varios casos de éxito del uso de esta metodología en el ámbito educativo, en colegios y universidades alrededor del mundo que usan Scrum para el diseño de sus clases. Si desean buscar mayor información, la pueden encontrar buscando en internet sobre Scrum en la educación o también en edu-scrum.nl. ¿Correcto? Entonces, la primera metodología es Scrum. La segunda metodología que hemos puesto ahí su imagen en la parte inferior derecha es Design Thinking, que es un proceso que te permite generar soluciones innovadoras a través de un proceso de cinco pasos. El primer paso es empatizar con tu público objetivo. El segundo paso es definir el problema. ¿Correcto? Entender la necesidad y definir el problema. El tercer paso es idear soluciones creativas para este problema identificado mediante una lluvia de ideas sobre brainstorming. Y el cuarto paso es diseñar la solución y finalmente probarla y medirla. Esta metodología va a tener dos aplicaciones en el ámbito educativo. ¿Correcto? La primera aplicación del Design Thinking en el ámbito educativo va a ser para que los alumnos aborden y desarrollen proyectos. Por ejemplo, pongámonos en el caso de que estamos en un curso de universidad. Puede ser responsabilidad social empresarial. Nos piden abordar el proyecto de la inclusión financiera. ¿Cómo nos hubiésemos sentido si en vez de que el profesor nos hubiera dado el índice de trabajo extensivo, ¿no? Con visión, misión, porter, entorno externo, interno, foda y demás, nos hubiera dado la posibilidad de dejar fluir toda nuestra creatividad y buscar una solución innovadora mediante el proceso de Design Thinking, ¿no? ¿Cuál hubiese sido el resultado de este proyecto? ¿Cómo hubiera sido nuestra experiencia de aprendizaje? Entonces, la primera aplicación que tiene Design Thinking para el ámbito educativo es para que los alumnos puedan desarrollar proyectos. La segunda aplicación que tiene esta metodología en el ámbito educativo y que todavía suena un poco más arriesgada es para diseñar el contenido del curso en sí. ¿Ok? Para esta aplicación me gustaría usar el ejemplo del curso de transformación digital empresarial. Como docentes, nosotros vamos a brindar el contexto a los estudiantes y les vamos a decir, por ejemplo, que las empresas están necesitando cada vez más profesionales y líderes con un mindset, una mentalidad digital. Sin embargo, es un talento escaso. El fin de este curso es poder estar preparados para ese entorno. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros como profesores es pasar a empatizar con nuestro público objetivo, que en este caso van a ser los alumnos. ¿Correcto? Luego, en una segunda etapa, se va a definir y entender cuál es la necesidad de aprendizaje en sí, ¿no? Pongámonos, por ejemplo, el caso puede ser que la necesidad de aprendizaje es que los alumnos conocen y saben de transformación digital empresarial, pero no saben cómo aplicarlo en el día a día de su trabajo. Entonces, una vez identificado este problema, van a pasar a una tercera etapa de lluvia de ideas en el que van a salir soluciones, por ejemplo, de, a ver, necesitamos que un experto nos visite y nos cuente su experiencia sobre el tema. O necesitamos hacer algún taller vivencial dentro de una empresa que esté en pleno proceso de transformación digital. O tal vez, profesor, necesitamos ciertos recursos audiovisuales o que nos enseñe más a detalle estos temas y cuál es su aplicación en el mundo real. ¿Correcto? Entonces, la cuarta etapa, siguiendo el mismo ejemplo, va a ser diseñar estas soluciones o un conjunto o combinación de varias y finalmente probarla y medirla, ¿no? Si efectivamente al final del curso los alumnos ya tienen alguna iniciativa en su trabajo sobre transformación digital o ya saben cómo iniciar y cómo aplicar este conocimiento en el día a día, entonces, el objetivo habrá, el curso habrá cumplido con su objetivo. ¿Correcto? Entonces, esta segunda metodología es design thinking con dos aplicaciones. pueden encontrar mayor información sobre el tema buscando el libro en internet que está en PDF de la consultora IDEO que se llama Design Thinking para Educadores. ¿Correcto? Bueno, y por último, cualquiera de que sea la metodología siempre debe ir acompañada de la disciplina del mentoring. Si bien el mentoring no es una metodología ágil, sí es una disciplina y una competencia que practicamos mucho en la agilidad. Entonces, como profesores debemos asumir más un rol de mentores que de jefes o de gerentes en el sentido antiguo de la palabra como explicaba Kenneth hace unos instantes, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser la guía de los estudiantes un modelo a seguir y acompañarlos en su aprendizaje, siempre retándolos y motivándolos a continuar adelante. Entonces, como resumen de este principio, tenemos Scrum para el diseño de las clases, tenemos Design Thinking con dos aplicaciones, la primera abordar proyectos y la segunda diseñar el contenido del curso y cualquiera que sea la metodología siempre debe ir acompañado de la disciplina del mentoring. Entonces, ahora le doy paso a Kenneth para que pueda contarle sobre el segundo principio. Sí, claro. Como comentaba Mar, primero hay que brindar el contexto en vez de estar manejando un tema de control, ¿no? Ya que queremos con este segundo principio que los estudiantes sean autónomos, ¿no? Que ellos tengan el control sobre su proceso de aprendizaje, que ellos mismos decidan cuándo, cómo, cuánto y qué aprenden, ¿no? En el modelo, digamos, tradicional, el docente es el que empuja, entrega el conocimiento, hace el push y el estudiante no debería solamente recibirlo, sino que el estudiante para que sea autónomo, ellos deben pedirlo, hacer el pull de esta información. Entonces, de esa manera vamos a crear que ellos sean más responsables de su propio progreso y sepan autogestionarse. Entonces, para nosotros, para este principio, vamos a manejar y proponemos el modelo de Kanban, los tableros de Kanban. Si bien es cierto, estos tableros nacieron como método para gestionar el trabajo en Toyota, actualmente es muy reconocido por su efectividad en ámbitos de desarrollo, ámbitos empresariales y ámbitos estudiantiles también. Pero el tablero de Kanban, ¿cómo nos puede ayudar? Está compuesto primero, hay que ver las partes, está compuesto por estas principales columnas de la idea por hacer en progreso y terminado y tiene tres reglas fundamentales. Con este tablero, ya sea en aulas, físicas, tenerlos mapeados ahí o tenerlos ahora en esta coyuntura, manejarlo de manera virtual con los alumnos, nos va a permitir tres cosas. Visualizar el trabajo y sus fases. De esta manera, cada alumno va a poner en ideas o en los trabajos que tengan que hacer, van a ir avanzando por fases y va a ser visible para todo el mundo. Los directivos, la plana docente, los alumnos van a poder tener esa visibilidad 360 de qué tareas están avanzando cada uno y que cada uno tenga algo que avanzar. Ese es muy importante, ¿no? Versus el modelo tradicional donde se mandaba a hacer los trabajos y prácticamente unos trabajaban más que otros, uno llegaba a imprimir, el otro se ponía a hacer el trabajo solo, digamos. Acá se trabaja mucho el tema colaborativo y trabajo en equipo y poder llegar a un objetivo común. El segundo punto que maneja este tablero de Kanban es determinar el límite de trabajo en curso. Esto quiere decir que mediante este tablero visual vamos a poder ver que no se les asignen demasiadas tareas o roles a cada uno de los alumnos y ellos puedan mismos saber cuánto pueden dar y cuánto pueden aportar y es más, cuánto pueden evolucionar, que es justo el tercer punto. Medir el tiempo en completar una tarea. Esto nos va a servir bastante el lead time para ver desde que nace la idea, desde que nace la idea hasta que se termina. ¿Cuánto tiempo le tomó al alumno esa idea o ese desafío que el docente les propuso y cuánto tiempo se demoraron en completarlo? Digamos, tres semanas. Entonces, para una siguiente ocasión él va a evolucionar y él va a saber que si se demoró en todo ese proceso hubo un aprendizaje y para la siguiente vez lo va a hacer mucho mejor. Entonces, nosotros proponemos este tablero que es una visibilidad 360 y va a ayudar a gestionar, a autogestionar a los alumnos. Y continuando con los principios lo dejo con el feedback. Ok. Gracias, Kenneth. Bueno, este tercer principio trata de que debemos valorar más el feedback, la retroalimentación que las calificaciones en sí. Las metodologías ágiles suelen buscar el feedback en periodos cortos de trabajo. Entonces, como contexto hemos visto que en los últimos 10 a 15 años se han incorporado cada vez más técnicas innovadoras para la enseñanza. Sin embargo, la forma en la que evaluamos y calificamos sigue siendo la misma, ¿no? Con un puntaje entre el 1 y el 20 o el 1 y el 10 dependiendo, ¿no? Entonces, pero más allá de las notas, el fin último del aprendizaje es justamente eso, aprender. Obtener como nota un 18 de 20 no quiere decir que te falten dos puntos de aprendizaje. Tampoco quiere decir que hayas aprendido más o que estés mejor preparado que un 14 de 20, ¿correcto? Entonces, no me malinterpreten, por favor. Acá, no estoy diciendo que las calificaciones estén mal, simplemente que siempre deben ir complementadas de una buena retroalimentación porque es ahí justo donde el estudiante va a poder identificar las oportunidades de mejor en su proceso de aprendizaje y lo aprendido en sí, ¿no? Hay un libro muy interesante que nos habla sobre este tema de la disyuntiva entre aprender y las calificaciones que se llama justamente Aprender o Aprobar de la doctora en pedagogía Elena Cano y ella nos dice que un buen sistema de evaluación es aquel del cual el estudiante no se puede escapar, no se puede ir sin antes haber aprendido, ¿correcto? Entonces, ¿cómo llevamos este feedback al salón de clases? Ya habíamos comentado que la educación ágil se puede trabajar por periodos cortos de tiempo de aproximadamente dos semanas, ¿no? Lo comentábamos en el primer principio. Entonces, el feedback se debe dar justo al término de este periodo de trabajo, ¿no? Los estudiantes mostrarán mediante recursos audiovisuales, un sketch, una maqueta, un prototipo o lo que consideren conveniente el resultado de ese aprendizaje y es aquí donde el profesor les brindará retroalimentación con el objetivo de que ellos puedan mejorar para las siguientes dos semanas, ¿no? Sobre el mismo tema o abordando un nuevo tema. Para ser más enriquecedor este feedback, también se puede invitar a otros expertos en el tema o invitar a los compañeros de aula para que den su opinión sobre lo que están presentando sus otros compañeros. Entonces, un poco a modo de resumen de estos tres primeros principios que hemos visto, hemos pasado a tener mostrar el entorno sobre mantener el control mostrando Scrum, Design Thinking, ¿no? Y siempre acompañado del Mentoring. Luego, Kenneth ha pasado a explicar cómo podemos tener estudiantes autónomos mediante la metodología del CAMBA y finalmente para cerrar el círculo iterativo de aprendizaje mediante esta poderosa herramienta del feedback. Los siguientes tres principios abordaremos más el mindset y la mentalidad que nosotros debemos inculcar en nuestros estudiantes para que estén preparados para el entorno que vivimos actualmente de incertidumbre. Así que los dejo con Kenneth para que les pueda explicar el cuarto principio. Sí, gracias Omar. Efectivamente, vamos a continuar con este desarrollo de los alumnos y desarrollar el constante aprendizaje, ¿no? Y para esto desarrollar esta habilidad del autoaprendizaje ya que este es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Consideramos que es la mejor herramienta en la que pueden invertir, ¿no? Invertir en uno mismo. Pero entonces empezaremos por la raíz de todo, ¿no? La mentalidad. Mindset o mentalidad es la percepción o la teoría que tenemos sobre nosotros mismos. Creer si somos buenos o malos, creer si somos hábiles en las finanzas o creer si somos muy impacientes. Entonces, estudios han demostrado de que estas creencias pueden afectar nuestra vida incluso si no somos conscientes de ellas. Es por eso que nos dividen en dos grandes grupos, ¿no? Las personas que tenemos mentalidad fija o las que tenemos mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es una inteligencia estática que deriva en el deseo de parecer inteligente. Es decir, ellos mismos dicen, yo nací o fui dado al nacer con esto, con esta habilidad y no puedo modificarla de manera alguna. Soy muy bueno en las finanzas y me dedico a ese ramo. Me dedico, me desarrollo, pero no me desarrollo en los demás. En los demás que puedo tener un posible talento, pero no los quiero desarrollar porque quiero evitar parecer tonto en ese ramo y por eso prefiero parecer muy inteligente en lo que ya me dio al nacer la vida. Entonces, esa es la mentalidad fija o estática, pero nosotros vamos a tratar de manejar el tema del Grow Mindset. El Grow Mindset o la mentalidad de crecimiento hace sentir a la persona motivada por los desafíos, a ver los fallos, no como una muestra de ignorancia o inhabilidad, sino como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Es muy importante esto de aquí, una pasión por el conocimiento. Entonces, vamos a empezar con tres puntos que tiene el Grow Mindset que vamos a manejar ahora en nuestras aulas que proponemos manejar. Primero, es crear la confianza, relaciones de confianza. En las aulas, manejar un ecosistema social fuerte que fomente bastante la confianza, que fomente de que no puedan, de que los alumnos pierdan el miedo, que sepan que correr riesgos y cometer errores está bien porque van a aprender de ellos. El segundo punto es tener en cuenta el camino y no solo la meta. Hay que enfocarlos que no solo, no todo es una nota. La nota, como bien lo dijo Mar en los principios anteriores, no te dicen mucho si aprendiste o no. Aprobaste o desaprobaste. El desaprobar lo vemos como malo, a veces los alumnos, ¿no? Y por eso no deberíamos ser castigados. Es crear ese ambiente donde tener bastante en cuenta el camino para lograr esa meta, ¿no? Todo el esfuerzo, todos esos riesgos son un constante aprendizaje, un aprendizaje que nos va a durar toda la vida y de los cuales tenemos que ir aprendiendo. El tercer punto del Growth Mindset es dar la retroalimentación. Justo como comentó Omar, lo del feedback es muy potente. Darlo de manera continua a los alumnos, dejando claro que los objetivos se manejan mejor cuando se obtienen en equipo, en trabajo colaborativo, que justo es uno de los puntos que vamos a manejar en los siguientes principios que continuamos. Gracias, Kenneth. Sí, bueno, el quinto principio es el de que debemos impulsar a los estudiantes a salir siempre de su zona de confort y equivocarse. Llevarlos al límite porque es ahí donde ocurre la verdadera magia del aprendizaje. Bien dicen frases conocidas, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O también la de si quieres algo que nunca has tenido, debes estar dispuesto a hacer cosas que nunca has hecho. Entonces, para contarles un poquito, estamos en el siglo del emprendimiento y acá encontré unos datos bien curiosos. No sé si habían leído, pero el promedio de vida de las empresas ha pasado de tener 80 años allá por los 1920 a tener 15 años en la actualidad, ¿no? Actualmente las empresas más grandes del mundo solo tienen una antigüedad de 15 años. Y se proyecta que para fines de la década este promedio será de 12 años aproximadamente, por lo que probablemente aún ni hemos escuchado de estas empresas. Sin embargo, y a pesar de estar en el siglo del emprendimiento, solemos castigar mucho el error tanto en el entorno educativo como en el círculo social, por lo que el panorama de emprender puede resultar desalentador, ¿no? No te sientes motivado a emprender por el qué dirámos. Entonces, hay un libro muy interesante de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o morir y él habla sobre la innovación en Latinoamérica en este libro. Él se preguntaba por qué en Silicon Valley, la ciudad de la innovación allá en Estados Unidos, por qué ahí se producen 10 veces más patentes que en toda Latinoamérica junto, ¿no? Y si era posible replicar ese modelo para la realidad latinoamericana. Para averiguarlo hizo algo bien curioso. Se fue hasta Silicon Valley y empezó a conversar con todos los emprendedores que habían ahí. Y lo que encontró fue súper interesante y se quedó fascinado con ello. Descubrió que el éxito de Silicon Valley era su gente y su relación con el fracaso. O sea, la relación que tenían los emprendedores ahí con el fracaso era la clave del éxito de este lugar. Entonces, él conversaba con las personas y muchos le decían si esta es mi séptima empresa, las 5 o 6 anteriores quebraron, pero no pasa nada porque estoy seguro que esta tendrá éxito. Y si no es así, volveré a intentarlo. ¿No? Entonces, ¿qué metodología ágil se puede asociar bastante con este principio? ¿No? Y cómo podemos hacer que los estudiantes sean resilientes al fracaso. Ahí hemos puesto la metodología en la parte derecha superior, Lean Startup. De hecho, es una de mis favoritas y es muy conocida entre los emprendedores y las Startups. ¿Correcto? Si bien la metodología iterativa centrada en el cliente y experimental es similar a otras como la de Design Thinking, acá la diferencia es que partes de una idea. El Design Thinking que explicaba en el primer principio parte de un problema, ¿no? Empatiza con los clientes, pero acá en Lean Startup tú partes directamente de una idea con el objetivo, con el fin de probar rápido en el mercado y poder validar tu idea. Entonces, probablemente si tienes éxito la satisfacción será muy grata porque habrás probado rápido y barato, ¿no? Sin embargo, al haber partido de una idea, ¿no? Las probabilidades de fracaso serán muy altas. Sin embargo, tú al volverlo a intentar tendrás mayores probabilidades de éxito, ¿no? Entonces, con una mentalidad correcta, los estudiantes no van a ver al fracaso como un error, sino lo van a ver como un compañero en su camino hacia el éxito, ¿no? Entonces, este es un poco el marco que podemos utilizar para inculcar esta mentalidad en nuestros estudiantes. Si desean mayor información para su aplicación en las aulas, pueden guiarse del libro de Pablo Peñalver, Lean Startup en la educación, ¿correcto? Él detalla más a profundidad en un libro súper didáctico, con gráficas y ejemplos cómo se puede aplicar Lean Startup a la educación. Entonces, como último principio doy paso a Kenneth. Por favor, pueden ir dejando sus dudas y consultas en el chat para resolverlas al final del webinar. Así que los dejo con Kenneth. Sí, vamos a manejar ahora el sexto principio y último que estamos presentándoles, ese enfoque en las habilidades blandas. Es muy importante desarrollar estas habilidades blandas más que las técnicas, ya que estas habilidades blandas son las más requeridas por parte de equipos de manera colaborativa. Y vamos a ver también el trabajo en equipo Teamwork. Acá les tengo unos datos. ¿Sabían que el 55% de recursos humanos a la hora de las entrevistas considera que la inteligencia emocional y el trabajo en equipo son las habilidades más requeridas? y el casi 80% de las habilidades blandas están más valoradas que las habilidades técnicas. Es muy fuerte el porcentaje que piden afuera, ¿no? Sobre las habilidades blandas. Entonces, vamos a preparar a los estudiantes para la vida real. Afuera, nadie nos va a preguntar cuál es nuestro promedio ponderado. Nos van a, en las entrevistas, nos van a poner en simulaciones con equipos y nos van a ver bastante y evaluar las habilidades de comunicación, la capacidad de trabajo en equipo, cómo responder frente a conflictos, la toma de decisiones, entre otros, ¿no? Estas habilidades son las que conforman y se desarrollan por medio de equipos de alto rendimiento. Pero, antes de llegar al equipo de alto rendimiento, nosotros vamos a trabajar lo que es la columna vertebral. La columna vertebral es la seguridad psicológica. Vamos a explicar más o menos de qué se trata. La columna vertebral esta de la seguridad psicológica va a hacer que los alumnos puedan ser creativos, prueban nuevas cosas y rindan en su máxima potencia. ¿Por qué? Porque se van a sentir en un entorno seguro donde no van a ser castigados si las cosas no salen como deberían. Entonces, para esto, nosotros proponemos el trabajo en equipo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante seis pasos. Vamos a, en las aulas vamos a tratar de enfocar el conflicto como un colaborador, no como un adversario. El alumno no tiene que tenerle miedo al conflicto. Vamos nosotros a poner los escenarios, vamos a desafiarlos y ellos van a entrar en ese conflicto y van a poder debatir. Van a poder sentir ese espacio donde la divergencia y la convergencia genere el debate y donde puedan ellos solucionarlo de la mejor manera. Hablar de persona a persona es el segundo punto que vamos a ver. Teniendo en cuenta el factor empático, siempre el docente poniéndose del lado de los alumnos y los alumnos entre ellos, ¿no? Para que todos en conjunto puedan sentir que es un trato personalizado, ¿no? Y tengan y formen esa confianza. Luego, el tercer punto es prevenir las reacciones, ¿no? Tener este mapeado de que el alumno no debería reaccionar, ser reactivo frente a las situaciones que puedan presentarse en la vida real, sino siempre tener planes de contingencia, ¿no? Hay que ponerles el escenario A, el escenario B, el escenario C que te pueden pasar fuera en la vida real y ellos sepan cómo responder frente a esos tres tipos de escenarios, digamos. Y no irlos, no que ellos vayan de ciegas a la calle y no sepan cómo responder y van a reaccionar de manera reactiva, valga la redundancia. Reemplazar la crítica constructiva por curiosidad, ¿no? Generar ese tema de curiosidad en vez de estar ya sé lo que me vas a decir, entonces te critico, ¿no? Hay que fomentar la escucha activa por ese tema de curiosidad, ¿no? Siempre saber escuchar a todos los alumnos por igual. Pedir feedback aún en situaciones delicadas, eso es muy importante. Como se ha comentado bastante el tema del feedback, es muy importante así sea en una situación complicada, en un conflicto, así estén en un debate, así el alumno se sienta de que no está rindiendo de la manera que debería. Siempre debería pedir feedback para saber cómo poder reaccionar y cómo poder mejorar. Luego, también tenemos el tema de medir la seguridad psicológica como último punto, ¿no? El docente debería medir justo esta columna vertebral del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, haciéndole un one-to-one, juntándose con cada alumno y sabiendo cómo va, cómo te sientes y cómo si este ambiente se está formando de manera y se siente en la confianza de poder realizar y mejorar su desarrollo potencial que él tiene, ¿no? Entonces, esos son los principios que nosotros les hemos estado presentando. Más o menos aquí los quiero resumir para que se los lleven, ¿no? Me gustaría verlos, por ejemplo, el primero, el de brindar el contexto por encima del control. Hemos visto que el docente debería brindar ese contexto, más que estar controlando, brindar la situación, el desafío, la idea, dándoles para que ellos mismos mediante esas herramientas que les hemos dado del Scrum, del Design Thinking y del Mentoring puedan innovar y puedan ellos mismos tener esas ideas, el brainstorming para poder desarrollarse. Luego, como segundo método hemos propuesto el Kanban en el principio de estudiantes autónomos, ¿no? Que el estudiante mismo se autogestione, que ellos mismos sepan y vean visualmente su avance y no sea una cosa dispareja, digamos, ¿no? Que todos sepan dónde están avanzando y cómo van a estar aprendiendo y evolucionando. Luego, el tercero, para saber cómo estamos evolucionando, es importante que nos den una retroalimentación, un feedback, ¿no? Que es muy importante y muy impotente esta técnica de feedback para que los docentes estén dándole una constante retroalimentación después de un ciclo iterativo, digamos, o después de una prueba y error, saber, oye, deberías mejorar en esto, deberías mejorar en aquello, es muy importante esto y lo va a tomar de manera muy valiosa el alumno. Hay que, constantemente estamos aprendiendo y por eso es que nosotros debemos inculcar un mindset de crecimiento, no un mindset fijo, ¿no? No desarrollar, no decirles que solo se desarrollen en lo que saben, sino desarrollar un mindset que sepan que pueden ser habilidosos en otros ramos. Eso es lo que hay que promover bastante, ¿no? El growth mindset. Luego, salir de nuestra zona de confort y equivocarnos con el Lean Startup, siempre, ¿no? Constantemente nosotros la vida es así, ¿no? La vida real es así, vamos, prueba y error, prueba y error y de esos prueba y error vamos a tener que aprender. Entonces, es muy importante que los alumnos estén preparados que saber equivocarse y saber aprender sobre este error es muy importante. Y como último punto, manejar el tema del teamwork o trabajo en equipo para que enfoquemos y desarrollemos bastante las habilidades blandas sobre las técnicas, ¿no? Que estas habilidades blandas son mucho más requeridas en el ámbito real en los trabajos más que las técnicas, ¿no? Esos son un poco los seis principios que hemos armado para ustedes y nada, vamos a continuar. Me gustaría bastante, muy aparte de las preguntas que tengamos en el webinar, me gustaría que entren desde sus celulares o desde sus, desde donde estén conectados, desde sus laptops o celulares y entren a www.menti.com e ingresen el código que está en pantalla. Ahí dentro del Menti van a ver esa misma pregunta que está en la pantalla para que la puedan responder con las diferentes opciones ahí mismo en la parte. Voy a proyectar voy a proyectar ahora el Menti un rato. Voy a proyectar ahí estamos viendo que ya están empezando a responder. Omar, te doy el pase. Sí, ahí vemos que la que causó más impacto todavía hay que dar unos minutos. Tenemos diez personas conectadas. Por favor, los invitamos a todos a ir entrando menti.com código 3929 hay que esperar unos minutos somos 86 participantes ahorita en el webinar que se vayan conectando las personas más pero parece que el que va ganando de momento es estudiantes autónomos es el que ha causado más impacto con la metodología del Kanban que está explicando Kenneth de ahí tenemos también impulsar a salir a nuestros estudiantes de su zona de confort y equivocarse porque como comentábamos es ahí donde ocurre la verdadera magia la metodología asociada a este principio es la de Lean Startup esas son las que ahorita están teniendo mayor impacto estoy viendo las preguntas ahí están que se tratan de desempatar un rato primero salir de la zona de confort y otro momento sale estudiantes autónomos ahorita ya he visto varias preguntas en el chat vamos a dejar correr unos medio minuto más este menti para poder tener un resultado más claro hay un comentario gracias Ramón 10 dice original enfoque que retoma el rol central del alumno el número para entrar al menti es 39 12 9 ahí también lo estaban consultando si ya estamos viendo todas las preguntas ahorita pasamos a responderlas listo bueno entonces al parecer el principio que mayor impacto causó bueno está entre salir de la zona de confort y educarse y estudiantes autónomos esos son los dos principios que más han llamado la atención fue el segundo y el quinto y ahora vamos a pasar a responder las preguntas Patricia ahí no sé si tú nos ayudas moderando las preguntas porque acá yo las puedo ver si no yo las voy leyendo y compartimos con Kenneth cómo están qué tal antes que nada agradecerle su participación que está siendo bastante buena tengo también aquí las preguntas ok así que empezamos leyendo alguna de las que tenemos aquí a la mano y bueno felicitan la ponencia dicen que está muy buena muy interesante y la profesora nos consulta dice tengo una duda cómo podría generar impacto un feedback que por el momento sería meramente virtual estamos hablando del contexto actual en el que las clases de la universidad se están desarrollando de manera virtual y probablemente el próximo continuar así va a seguir siendo un ciclo 100% virtual sí correcto probablemente sea la nueva normalidad por lo que reste del año a ver bueno para brindar un feedback de alto impacto dependientemente si vaya a ser presencial o virtual tenemos que primero diferenciar dos cosas hay el tipo de feedback positivo que es cuando alguien ha hecho algo bueno y tú lo felicitas por ello y el feedback constructivo mal llamado muchas veces negativo para brindar este feedback constructivo debe ser personalizado pero no personal ¿a qué me refiero? por ejemplo tú si identificas que un alumno está llegando tarde el feedback no puede ser eres tardón o sea no debería ir por ahí del feedback debería ir por el sentido de he podido observar que continuamente llegas tarde a clases sin hacerlo a esa persona como es como han ocurrido los hechos porque un hecho no te llega a clasificar como no sé impuntual por ejemplo entonces eso por un lado y por el otro lado para que tenga un impacto de manera virtual yo recomiendo y algo que me ha funcionado bastante esta cuarentena de ya tres meses ha sido invitar a la persona que le brindas el feedback a prender la cámara para hacerlo de un modo más personalizado más ameno y siempre empático y pensando también en la otra persona eso básicamente para esa pregunta Patricia Muy bien Omar y se enmarca también dentro de lo que es la comunicación asertiva que es algo que estamos tratando de fortalecer mucho en la práctica docente de principio pues esta cuarentena nos tomó en la preparación de las herramientas los profesores todos estuvimos pues muy atentos a qué herramientas utilizar para la enseñanza pero creo que lo que suma y hace la diferencia es las estrategias que utilizamos para la enseñanza y también la forma en la que nos comunicamos El profesor Manuel Gandarillas de UCIL pregunta dice considerando el método de Design Thinking para el desarrollo del sílabo ¿creen ustedes que los estudiantes de nuestro país están formados preparados para desarrollar el contenido de un curso de la manera adecuada? Ya justamente sobre ese principio ahí debatíamos si tocarlo o no y por eso mencioné que esta aplicación del Design Thinking para la educación podía sonar un poco arriesgada sobre todo en un entorno tan reglamentado como el ámbito educativo superior o tanto del colegio también probablemente sea más práctico en otro entorno educativo alguna tipo un curso libre ¿no? pero 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 en este en este aspecto yo no diría que no que los estudiantes no están preparados pero sí diría que el sistema en sí no está no está listo para este estas nuevas para esta nueva aplicación en la educación eso básicamente no sé si ahí Kenneth tienes algo más que agregar o Patricia sí claro este mire nosotros al presentar estos principios no es algo que se debe implementar o estamos proponiendo implementar no se debe implementar de golpe porque justo la agilidad nos llama a implementar iterativamente y de a pocos ¿no? desde empezar por el feedback que es una herramienta muy potente donde el docente puede estar hablando con los alumnos desde salir nuestra zona de confort el docente estar presentando propuestas y desafíos que los pongan en la vida real de lo que es de lo que son los trabajos ¿no? en los trabajos se nos presentan muchas situaciones de conflicto de problemas y saber responder a ellos ¿no? o sea son cosas estos principios son cosas que justamente su palabra los dice ¿no? son principios que ustedes los pueden tomar o no pero pueden ir avanzando de a pocos porque también he visto otra de las preguntas de cómo implementarlo ¿no? y justo es eso ¿no? si vamos a implementar este paquete de golpe de repente podamos rebotar y decir que nos falló la idea es iterativamente el design thinking probarlo en ciertas cosas no necesariamente para armar todo un curso ¿no? es muy importante que iterativamente y de a pocos se puede implementar cada uno de estos principios para la evolución de la educación en general ¿no? muchas gracias Kenneth y Omar y en realidad a eso también agregar que siendo que tenemos docentes universitarios de distintos programas de distintos niveles algunos de pregrado de SPL y de escuela de posgrado pues van a tener que adecuarlo a la realidad de sus estudiantes ¿no? va a depender también de la población estudiantil que le toque hay una pregunta del profesor Renzo Vergara pero siento que fue resuelta referente al feedback ¿cómo implementar el feedback? siento que ahora pues es completamente virtual y algo de ello nos respondió también Omar nos dice la profesora Michelle Cruz muchas gracias por la información una consulta ¿cómo creen que podría aplicarse el modelo Scrum a la educación? es bastante amplia ¿no? pero tal vez hay allí alguna pauta algún principio básico a tomar en cuenta sí sí yo diría que este este es uno de los metodologías que más rápido se podrían implementar tomando solo ciertos inputs ¿no? como por ejemplo el trabajar en periodos cortos de aprendizaje y con objetivos ¿no? entonces tipo proponer dos semanas para con el objetivo de aprender ciertos temas ¿no? y finalmente cerrar esta sesión con el feedback de los profesores y los expertos ¿no? ahí sí me gustaría comentar leí otra pregunta que justo decía sobre que estábamos mencionando ejemplos que podrían parecer lejanos a la realidad pero ahí en línea con con esta metodología de Scrum yo considero que sí puede ir en línea sí puede acomodarse al ámbito y el contexto actual en que estamos viviendo ¿no? hay unos artículos súper interesantes de los beneficios que trae aplicar Scrum en la educación tanto de manera cualitativa y cuantitativa y te dicen cuánto ha incrementado el nivel de satisfacción de los estudiantes y comparan dos salones uno con Scrum y otro sin Scrum y te dicen que tienen de nota uno punto o sea independientemente que la nota es referencial ¿no? como que el aprendizaje es mucho mejor entonces eso básicamente sobre Scrum en la educación Listo la profesora el profesor Ramón Díez dice que es un original enfoque que retoma el rol central del estudiante del alumno y nos pregunta el profesor José Chávez si tendrán casos de estudios de cómo fue aplicado a la educación en ambientes nacionales es decir ¿hay casos de estudio de aplicación del Scrum aquí en Perú? esa era justo la que estaba comentando ahorita no no hemos podido encontrar una directa de Scrum en un ámbito universitario o o educación escolar sin embargo sí en varias partes del mundo sí se muestran los resultados ¿no? entonces yo creo que ahí va a depender de la iniciativa que tengamos ¿no? como docentes al momento de poder adaptar ¿no? agarrar ciertas inputs de esta metodología para poder adaptarla al salón de clases sin que haya una disyuntiva con lo que nos exige completamente el sistema educativo ¿no? creo que por ese lado va más ¿no? Muchas gracias hay otra pregunta que viene a continuación dice la profesora Claudia Dejo está muy bueno el webinar recomendaría bueno no esa es una recomendación recomendaría nos hagan uno nuevo para profundizar más sobre el tema bueno entonces les comparto la invitación si es que nos pueden acompañar en siguientes fechas porque hoy día no no podríamos continuar hoy en una segunda parte muchos profesores felicitan la ponencia y creo que básicamente vamos a ver ¿cuál sería el proceso? pregunta el profesor Daniel Montesinos ¿cuál sería el proceso para iniciar este enfoque en las escuelas? capacitar primero a los docentes capacitar a los directivos ¿de dónde creen que debe surgir el cambio? ¿debería haber la cabeza institucional o debería de aplicarse hacia la capacitación del docente? bueno ahí qué buena pregunta justo le estaba viendo y quería comentarla siempre va a tener más impulso y más fuerza si viene desde los directores ¿correcto? si viene desde ellos ¿no? entonces la iniciativa de poder innovar en la forma en la que se enseña entonces para los colegios se debería capacitar primero a los directores sin embargo también considero que un docente ¿no? que no sea director puede generar un círculo de entreprendimiento y mover a que esto se pueda dar y finalmente se logre ¿no? ahí Kenneth no sé si sí efectivamente si nosotros estamos proponiendo esto justo desde arriba desde los directores y luego la plana docente no vamos a como docente yo me pongo en el caso del docente no voy a esperar que el director o que la institución cambie ¿no? y me digan ya desde a partir de hoy tú vas a enfocar tu estudio de manera ágil entonces no necesariamente va a suceder ¿no? podemos iniciar nosotros como docentes desde lo más básico así como comenté ¿no? desde lo simple que es dar un feedback uno a uno con los alumnos desde enfocar el desarrollo de los alumnos para que sean autónomos para que ellos mismos busquen el autoaprendizaje y crezcan o sea de fomentar nosotros estos principios en cada uno de los alumnos si van a ser desde nosotros pero una capacitación integral desde arriba sería lo ideal ¿no? para que la institución de por sí cambie ¿no? por ejemplo no necesariamente una institución actualmente en el modelo tradicional están enfocando en el feedback o en que los estudiantes mismos creen el curso creen su contenido ellos mismos se autogestionen sino que vemos prácticamente que el modelo lo dice ¿no? y las estadísticas también que todo se basa en una nota ¿no? y muchas veces el alumno desde que el examen final o el examen parcial abarca bastante porcentaje para aprobar el curso eso debería más o menos cambiar pero eso sí eso efectivamente va a cambiar desde arriba para que digamos que la nota sea más visual en cuanto al aprendizaje del alumno más que basarse en un número en una nota que no necesariamente te dice si aprendiste o no pero sí exhortamos a que los docentes mismos puedan entrar y capacitarse y si puedan indagar sobre esta nueva forma de enseñanza y nosotros vamos a darles y compartirles esta presentación donde cada uno de los principios tienen todos los puntos y los links donde pueden entrar a ahondar más sobre el tema ¿no? Bien gracias el profesor Raúl Francisco José Jaro dice excelente presentación sobre todo rompiendo esquemas y muy actual ¿pueden darnos un resumen de los libros links materiales en donde pudieran profundizar sobre el tema? Sí justo de los de los libros y links para resumirlo un poquito ahí la presentación se la vamos a pasar ahí de todas maneras Patricia nos va a ayudar con pasar esta presentación y ahí están todos los links de los seis principios para que puedan ingresar súper fácil y no porque si le decimos exactamente el link no no es mucho tiempo Recomendamos varios libros en varios principios y varias lecturas ahí se los estamos compartiendo en la presentación Patricia nos va a ayudar a compartirla y cada principio tiene asociado por lo menos dos o tres lecturas en la que van a poder profundizar más sobre el tema y están súper buenos así que nada gracias Raúl por las felicitaciones bien luego hay hay varias preguntas que inciden sobre las características del estudiante ¿no? cómo aplicarlo cuando tenemos estudiantes que no no gustan por ejemplo de la lectura ¿ustedes qué opinan? ¿podríamos nosotros partir de las características de los estudiantes que tenemos en la actualidad? porque finalmente para poder aplicar el modelo pues necesitamos nosotros partir de la realidad del contexto de estudiantes con el que estamos algo comentaron en respuesta a una pregunta anterior a utilizar quizá alguno de los principios e ir adecuándolo poco a poco quizá sobre ello nos quisieran ahondar un poco más en referencia a las características de los estudiantes Omar? Sí 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 ahí me gustaría comentar algo súper interesante por ejemplo ayer estaba en un curso de data y la profesora nos estaba mostrando un tema que estaba bien denso ¿ya? pero finalmente nos recomendó una película un documental de una hora que está en Netflix y fue como que ok no nos leímos un megalibro pero sí vimos el documental y entendimos de lo que nos estaba hablando ¿no? entonces podemos ir adaptándonos un poco a las necesidades de aprendizaje no todos necesariamente van a van a tener la preferencia por aprender en un inicio con un libro ¿no? van a preferir otras herramientas tal vez audiovisuales vivenciales experimentales y luego poco a poco podemos ir impulsando el hábito de la lectura ¿no? hay un poco en línea lo que mencionaba Kenneth con mentalidad de crecimiento y todo todo ello ¿no? el principio número cuatro entonces eso básicamente mi recomendación ¿no? lecturas interesantes o recursos audiovisuales interesantes siempre van a captar la atención de los estudiantes ¿no? ¿cuál era el documental? Nada es privado del escándalo de Cambridge Analytica sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016 lo pueden encontrar en Netflix como Nada es privado muy recomendado y te habla sobre todo el tema de nada Daniel Bien y lo que nos comenta también el profesor Raúl Francisco es de que él bueno agradece y dice que él ha aplicado y que sí que los estudiantes dan el ancho yo creo que y lo más curioso es que en función a las preguntas puedo ver que bastante de la audiencia a la ponencia de ustedes está interesada en ver si realmente podrían aplicarlo y eso es muy interesante porque significa que han logrado que se pueda ver como una opción de enseñanza y bueno solamente vamos a saber en la medida que lo intentemos en la medida que nosotros como docentes querramos innovar y vayamos haciendo del aula un pequeño laboratorio entonces vamos a ver qué tan aplicable es o bueno qué cosa adecuar porque siempre en enseñanza se habla de la contextualización entonces va a ser necesario quizá contextualizar los principios que hoy día nos han comentado nos han tratado muy bien Kenneth y Omar y ver cómo es que hacemos uso de ellos para poder mejorar nuestro sistema de enseñanza para darle un quiebre una originalidad estoy muy de acuerdo con la evaluación cualitativa existe un gran temor por parte de los estudiantes de los adultos y es usada muchas veces la evaluación como un tema de susto para disciplinar cuando en realidad no es así cuando en realidad la evaluación debe ser algo cualitativo debe ser algo que permita la mejora algo que nos dé resultados sobre un estado actual y sobre una propuesta de mejora entonces partiendo de esto mismo les digo no tengamos temor a lo que vaya a suceder apliquemos y si es que no hay mucha bibliografía nacional quien sabe bueno fuera que a través de esta ponencia se pueda motivar alguno de los participantes en escribir o compartir sus experiencias al aplicar el Scrum a nuestro contexto muchas gracias Kenneth muchas gracias Omar y muchas gracias a todos los participantes de esta presentación extiendo el saludo el agradecimiento y la invitación ya que varios de los participantes lo han hecho a que nos puedan acompañar en una siguiente ponencia en un pronto ciclo que vamos a desarrollar también de webinars para profesores gracias Patricia por la invitación gracias Patricia y a todos los participantes también por haberse sumado si genial bienvenidos a un siguiente webinar para ahondar más sobre estos principios y nada y enfocarlos y tratar de evolucionar la educación en general en nuestro país que es lo principal nada gracias muchas gracias a ustedes y gracias por participar gracias gracias Omar creo que te corté querías decir algo disculpa no gracias estaba diciendo gracias hasta luego muchas gracias gracias